Capítulo 107 de la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernadria del Castillo. Cómo en México se hicieron grandes fiestas y banquetes y alegría de las paces del cristianísimo emperador nuestro señor de gloriosa memoria con el rey don Francisco de Francia cuando las vistas que tuvieron sobre aguas muertas. En el año de 1538 vino nueva a México que el cristianísimo emperador nuestro señor de gloriosa memoria fue a Francia y el rey de Francia don Francisco le hizo gran recibimiento en un puerto que se dice aguas muertas donde se hicieron paces y se abrazaron los reyes con grande amor estando presente madama Leonor reina de Francia mujer del mismo rey don Francisco y hermana del emperador de gloriosa memoria nuestro señor donde se hizo gran solemnidad y fiestas en aquellas paces y por honra y alegría de ellas el virrey don Antonio de Mendoza y el marqués del valle y la real audiencia y acordaron de hacer grandes fiestas y regocijos y fueron tales que otras como ellas a lo que a mí me parece no las he visto hacer en Castilla así de justas y juegos de cañas y correr toros y encontrarse unos caballeros con otros y otros grandes disfraces que había en todo. Esto que he dicho no es nada para las muchas invenciones de otros juegos como salían hacer en Roma cuando entraban triunfante los cónsules y capitanes que habían vencido batallas y los petafios y carteles que sobre cada cosa había y que después que se acabaron de hacer las fiestas mandó el marqués a percibir navíos y matalotaje para ir a Castilla para suplicar a su majestad que le mandase pagar algunos pesos de oro de los muchos que había gastado en las armadas que envió a descubrir y porque tenía pleitos con Nuño de Guzmán y en aquella sazón le envió a Nuño de Guzmán la audiencia real preso a España y también tenía pleitos sobre el contar de los vasallos y entonces me rogó a mí que fuese con él y que la corte demandaría mejor mis pueblos ante los señores del Real Consejo de Indias que no en la audiencia real de México y luego me embarqué y fui a Castilla y el marqués no fue de ahí a dos meses porque dijo que no tenía llegado tanto oro como quisiera llevar y porque estaba malo de la empeina del pie de un cañazo que sucedieron y esto fue en el año de 1540 y porque el año pasado de 1539 se había muerto la serenísima emperatriz Nuestra Señora Doña Isabel de gloriosa memoria la cual falleció en Toledo en primero día de mayo y fue llevada a sepultar su cuerpo a la ciudad de Granada y por su muerte se hizo gran sentimiento la Nueva España y se pusieron todos los más conquistadores grandes lutos y yo como regidor de la villa de Guazacualco y conquistador más antiguo me puse grandes lutos y con ellos fui a Castilla y llegado a la corte me los tomé torné a poner como era obligado por la muerte de Nuestra Reina Señora y en aquel tiempo llegó a la corte Hernando Pizarro que vino del Perú y fue cargado de luto con más de 40 hombres que llevaba consigo que le acompañaban y también en esta sazón llegó Cortés a la corte con luto él y sus criados y los señores del Real Consejo de Indias de que supieron que Cortés llegaba cerca de Madrid le mandaron salir a recibir y le señalaron por posada a las casas del comandador don Juan de Castilla y cuando algunas veces iba al Real Consejo de Indias salía un oidor hasta una puerta donde hacían el acuerdo del Real Consejo y le llevaba bajo los estrados donde estaba el presidente don Fray García de Lobaísa cardenal de Sigüenza y después fue arzobispo de Sevilla y oidores licenciado Gutiérrez Velázquez y el obispo de Lugo y el doctor Juan Bernal Díaz de Luco y el doctor Beltrán y un poco junto de las sillas de aquellos caballeros le ponían a Cortés otra silla y desde entonces nunca más volvió a la Nueva España porque entonces le tomaron residencia y su majestad no le quiso dar licencia para que volviese a la Nueva España puesto que echó por intercesores al almirante de Castilla y al duque de Béjar y al comandador mayor de León y un también echó por intercesora a la señora doña María de Mendoza y nunca le quiso dar licencia a su majestad antes mandó que le detuviesen hasta acabar de dar la residencia y nunca la quisieron concluir y la respuesta que le daban en el Real Consejo de Indias que hasta que su majestad viniese de Flandes a hacer el castigo de Gante que no podían darle licencia y también en aquella sazón a Nuño de Guzmán le mandaron desterrarse su tierra y que siempre anduviese en la corte y le sentenciaron en cierta cantidad de pesos de oro más no le quitaron los indios de su encomienda de Jalisco y también andaba él y sus criados cargados de luto y como en la corte nos veían así al marqués Cortés como a Pizarro y a Nuño de Guzmán y todos los que venimos de la Nueva España a negocios y otras personas del Perú tenía por chiste llamarnos los indianos peruleros enlutados volvamos a nuestra relación que también en aquel tiempo a Hernando Pizarro le mandaron echar preso en la mota de Medina y entonces me vine yo a la Nueva España y supe que había pocos meses que se había alzado en las provincias de Jalisco unos peñoles que se llamaban Nochilistán y que el virrey don Antonio de Mendoza los envió a pacificar a ciertos capitanes y a un oñate y los indios alzados daban grandes combates a los españoles y soldados que de México enviaron y viéndose cercados de los indios enviaron a demandar socorro al adelantado don Pedro de Alvarado que en aquella sazón estaban unos navíos de una gran armada que hizo para la china en el puerto de la purificación y fue a favorecer a los españoles que estaban sobre los peñoles por milla nombrados y llevó gran copia de soldados y de allí a pocos días murió de un caballo que le tomó debajo y le machucó el cuerpo como adelante diré y quiero dejar esta plática y traer a la memoria de dos armadas que salieron de la Nueva España la una era la que hizo el virrey don Antonio de Mendoza que envió tres navíos a descubrir por la banda del sur en busca de Francisco Vázquez Coronado y le envió bastimentos y soldados creyendo que estaba en la conquista de Cíbola y la otra fue la que hizo don Pedro de Alvarado según dicho tengo fin del capítulo 107 de Cíbola y le envió tres navíos a descubrir por la banda del sur en busca de